Bueno muchachos, muy buenas noches Deseándoles pues que esta semana que termina y la que inicia sean unas semanas excelentes para ustedes y toda su familia Pues vamos a iniciar a abordar las temáticas que corresponden al día lunes 1 de febrero Pues en la clase anterior habíamos desarrollado la guía para implementar APEX Ustedes pueden encontrarla igual en el video de la clase anterior en COES Y si tienen alguna duda pues me la pueden hacer saber Hay que tener pues un poquito de paciencia, yo les decía en el día de clase Con la ejecución de algunas instrucciones que si bien pues son tardadas hay que esperar un poquito Entonces en la clase anterior nosotros habíamos logrado finalizar la instalación de APEX Pues ya hoy vamos a trabajar con APEX ya directamente Entonces yo lo había activado o lo había dejado habilitado en mi localhost en el puerto 9696 Y es la dirección pues que estoy escribiendo en este momento en mi navegador Sería localhost 2.9696.apex Ingreso a la dirección y me va a mostrar la pantalla de inicio en la cual nosotros vamos a trabajar en este momento Teníamos entonces unos datos de inicio para ingresar por primera vez Que este era el workspace Resulta que cuando se hace la instalación de APEX se crea un workspace por defecto Que es este, internal Un usuario que también el día lunes de la semana anterior hicimos la configuración de este usuario Que dejamos prácticamente todo por defecto Y en la contraseña colocamos 1 Q mayúscula 2 W 3 E 4 R guión bajo Ahí ingresamos Ya iniciamos sesión Y pues nos encontramos con esta pantalla de aquí En la cual tenemos unas secciones importantes Que las exploramos rápidamente Y otra sección que es con la cual vamos a iniciar el día de hoy Que sería la sección Create Workspace ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a desarrollar nuestras aplicaciones Entonces voy a activar la sección Create Workspace Listo Y me va a llevar a trabajar un wizard Miren que me va a ir guiando Aquí tengo, estoy en el primer paso D4 Primero me va a solicitar el workspace El nombre El nombre del workspace En este caso le voy a colocar prueba Si queremos pues proporcionar un workspace ID O si no lo genera solo Y si queremos proporcionar una descripción también Miren que al igual que en la mayor parte de los formularios Pues existen campos obligatorios Que están marcados con un asterisco rojo en este caso Aquí el único campo obligatorio es el nombre del workspace Le vamos a decir prueba Le vamos a decir prueba Y vamos a la siguiente El siguiente paso en el wizard El siguiente paso en el wizard nos dice que debemos seleccionar Si queremos o no pues un esquema que ya exista Y si el esquema existe debemos seleccionar o podemos seleccionar un esquema de la lista Entonces miren que por defecto está configurado con no Y entre tanto aquí estarían habilitadas todas las opciones Pero si seleccionamos que vamos a reutilizar un esquema existente Entonces también se conserva Pero este combo se va a cargar con esquemas que tengamos por acá En este caso pues no tenemos sino los esquemas propios de la instalación de Apex Entonces pues le vamos a decir que no vamos a utilizar un esquema existente Y le vamos a dar un nombre Entonces yo lo voy a llamar Esq-1 de esquema 1 La contraseña para el esquema Pongamos de 1, 2, 3, 4 Y listo Esta opción de la cantidad de bytes que va a ocupar nuestro esquema O la cuota de espacio utilizado de 10 MB Lo vamos a mantener así Vamos al siguiente paso Que dice que como vamos o cual es el usuario que va a acceder al esquema Nosotros habíamos hecho eso también en la base de datos En SQL Directamente Con el cual pues habíamos asignado usuarios y todo esto En este caso ya nos pide pues un usuario de Oracle Application Express Que podemos mantener en nuestro usuario admin Y por acá pues colocar la clave Voy a colocar 1Q la misma para no olvidar 4L Es importante no olvidarnos del nombre del esquema Porque donde nosotros colocamos cuando iniciamos sesión El nombre del esquema Que por allá decía internal Vamos a colocar el nombre del esquema que estamos creando Que en este caso sería prueba Primer nombre pues del usuario Digamos de admin 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 El nombre Y en el email digamos de admin arroba mail punto com Listo Vamos a la siguiente Que ya nos dice un resumen de como se va a crear el esquema Recuerden el nombre del workspace Entonces aquí estamos haciendo dos cosas Creando nuestro workspace Con el nombre prueba Miren Y creando el esquema principal de ese workspace Que se llama ESQ1 Listo Le digo crear workspace O espacio de trabajo Le damos un momento Ahí está haciendo todas las operaciones en el motor En el SQL En el Oracle 11G Para que se creen todos los elementos necesarios Que nos van a permitir a nosotros controlar nuestras aplicaciones En este workspace que estamos creando Ya vamos a poder crear nuestras aplicaciones Que es lo más lógico pues ir ordenando los elementos Entonces igual Él ahí se toma un tiempo Mientras crea Y pues una vez termine Ya vamos a A Mirar Este mensaje Miren Que nos dice El workspace ha sido creado Y nos dice Workspace prueba Provisión Bueno Asignado al administrador admin El usuario de la base de datos Del esquema ESQ Fue creado Como defecto Bueno En el table space también Y aquí está el table space Miren que Ya no es necesario Que nosotros le demos el table space name Cuando lo creábamos a manos Y le dábamos el nombre del table space En este caso no Se asigna solito Y también nos dice Donde se almacenó Que por defecto es la carpeta En la cual nosotros Configuramos nuestro apex En la cual también creamos Los table space de apex Listo No olvidar El El nombre del esquema Prueba El usuario admin La contraseña del usuario Y el nombre del esquema Digámosle Que Listo Que finalizamos Y en este caso Ya nos muestra La pestaña de Manage workspaces ¿Por qué? Porque aquí es donde Nosotros podemos administrar Ya en este rol Este es como el rol usuario Super administrador De todo Entonces Aquí ya podríamos Eliminar el workspace Que creamos O eliminar Algunos otros Workspaces Miren que acá Ya estos contadores Incrementaron ¿Por qué? Porque ya tenemos Dos workspaces Dos usuarios Dos administradores Pero son dos usuarios Tres esquemas Y 29 aplicaciones Porque ya el workspace Que nosotros creamos Va a contener alguna Listo En este caso O en este momento Yo voy a finalizar Sesión De aquí Para conectarme a mi otro Workspace Miren que aquí me da la información Estoy conectado con el usuario admin Al workspace internal En el rol administrador Ahora Nosotros queremos conectarnos Al workspace Prueba Que ese es el workspace Que acabamos de crear Entonces pues Vamos a Cerrar sesión de acá Listo Me dice que retorna A la página de inicio De sesión Y ahora sí Aquí es donde vamos A cambiar los elementos Ya no nos vamos A conectar al workspace Miren que si yo borro Me da la sugerencia O el O el El nombrecito aquí De que debemos escribir Workspace Que va a ser prueba Y acá bueno Admin Y la contraseña 1 Q mayúscula 2W 3E 4R Guión bajo Inicio sesión Ah bueno Me da una advertencia No es que haya fallado El inicio de sesión Sino que me da una advertencia De que debo cambiar Mi clave Porque es el primer inicio De sesión Entonces dice El password Para esta cuenta Debe ser cambiado Ya iniciamos sesión Pero nos obliga A hacer el cambio De contraseña Entonces yo voy a colocar A ver si me acepta La misma 1Q 2W 3E 4R Guión bajo Esa es la antigua Miremos Bueno Aquí me da una sugerencia De contraseña Pues que es un poco Difícil de recordar Entonces lo que voy a hacer Es 1 Q minúscula 2 W mayúscula 3E 4R Guión bajo Listo Y la confirmo 1 Q minúscula 2 W mayúscula 3E 4R Guión bajo Esa contraseña Pues es solamente Con fines De no olvidarlo Aplico los cambios Y ahí ya vamos a tener Nuestro login Hay que notar Las diferencias Vamos a hacer Una comparación Entre las dos formas Aquí pues como ya estoy Logueado Voy a Quedarme acá Bueno aquí En el application express Y voy a abrir Una pestaña de incógnito Mi sesión Con el usuario Administrador En el workspace Internal Internal Entonces le digo Internal Aquí El usuario es Admin La contraseña Así es 1 Q mayúscula 2 W 13 4R Guión bajo Listo Miren la diferencia Este es un super Administrador De todo Por eso aquí me aparece Manage requests Manage instants Manage workspaces Y monitor activity Mientras que acá ya me aparece Application builder Workshop Team developer Y packaged apps Entonces aquí podemos observar La diferencia ya entre los dos tableros de mando Este es el super Administrador De todo El Oracle Application Express Y este es el Administrador Del workspace Prueba Que acabamos de crear Entonces Ahorita vamos a iniciar A explorar Ya un poquito Estas opciones Tenemos aquí